Y le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada, ella es Catalina Granel de Reinventar Tandil. Cata, bienvenida y formadísima, Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Cata, vamos a arrancar porque hay gente que por ahí uno habla todo el tiempo de reinventar, pero hay gente que no sabe de qué se trata Reinventar Tandil y desde hace cuánto tiempo está funcionando. Hace 16 años, que es una asociación civil sin fines de lucro, que comenzamos con un taller de hockey y hoy es educación a través del deporte, porque no solamente es hockey en el barrio Las Tunitas, sino también hay apoyo escolar, hay un taller de desarrollo humano, que es un taller de valores, hay un taller recreativo que las mismas chicas que empezaron hace 16 años, hoy les enseñan a los más chiquitos arte, hicimos también un maratón de lectura. Bueno, la verdad que funciona en Belés Arfiel 491, es un espacio de referencia, sobre todo, ¿no?, para el barrio. Claro, seguro. Y también nos anoticiamos por nuestro diario que precisamente se graduó el primer universitario del programa Becas, que ustedes han tenido allí mucho que ver. Contanos cómo se vivió eso. Sí, la verdad que, bueno, tenemos una alianza hace 7 años con el Banco Galicia, que acompaña, junto con Reinventar, ¿no? El banco realiza lo que es el pago de becas y Reinventar Tutoré a través de, bueno, de integrantes de la ONG como Cristina Antonaz y Viviana Fernández. Acompañamos a los universitarios que, bueno, que cumplen con requisitos también académicos al terminar su secundario, ¿no?, tienen que tener buenas notas, ¿no?, y además tener, ser vulnerables. Las dos cosas, ¿no? Así que se recibió Luciano Jiménez, ingeniero de sistemas, en 6 años de carrera, una carrera hermosa hizo. Lindo. La verdad que un chico muy simple y estamos muy felices porque es un fruto de tanto esfuerzo. Claro, totalmente. Siempre recuerdo, Cata, cuando arrancaron con el taller de hockey en esto de que en un comienzo, bueno, las chicas no anduvieran en la calle, estuvieran en un lugar de pertenencia a través de un deporte, pero siempre desde un comienzo ustedes eran muy, a ver, cuidadosas de no dejar de lado la educación, ¿no? Se iba de viaje, la que traía, cumplía con el boletín como correspondía, siempre le dieron mucho énfasis a la parte educativa. Claro, nosotros en realidad acompañamos a la familia porque primero decimos que una linda familia como la de Luciano, darle oportunidades, ¿no?, a los chicos que también quieren cambiar y la familia tiene ganas de... Es el primero en su familia con un título universitario. Entonces, se van copiando los hermanos, tiene hermanos más chicos y quieren estudiar, los vecinos, como que es un ejemplo porque Luciano, además de haberse recibido, da apoyo escolar a los más chiquitos ahí en la asturita. Entonces, también, y voluntariamente, no es una obligación, sino que él va voluntariamente los miércoles y bueno, y da apoyo escolar, así que es hermoso porque se pueden copiar, digamos, un ejemplo. Y aparte tenemos entendido que también aquí fue el que desarrolló el portal de acceso a la historia clínica, que bueno, que lo ha puesto a disposición el Sistema Integrado de Salud Pública, o sea que ya tiene una tarea mayor ahí. Sí, Luciano, la verdad que es muy sencillo, muy alegre sobre todo también y muy inteligente, así que valoramos que haya recibido en tiempo y forma porque para él también fue una presión que nosotros también, ¿no? Cristina lo ha acompañado con las materias, una vez por mes tiene una reunión con la tutora, así que bueno, es un esfuerzo conjunto. Y reinventar no para, ¿no? Bueno, tanto tiempo construyendo la cancha, con muchos avatares que tuvieron que ir sorteando, situaciones complicadas. Seguimos, seguimos. Sí, levantan algo y al otro día aparecen y está roto. Bueno, por eso hay que proteger el predio. ¿Y en qué están ahora? ¿En qué campaña están? Contanos. Nosotros, en realidad, se inició la cancha de hockey y de césped, en realidad, algún día la haremos sintética. Y un Zoom, que es un espacio cerrado con seis baños y, bueno, hay dos oficinitas, que una de las dos, acabamos de ayer, terminó una biblioteca. Así que bueno, la idea es... Catalina, espera, espera, antes de seguir, porque una vez recuerdo en plena pandemia, los chicos iban ahí y ustedes no tenían conexión de internet. Sí. Lo conseguimos, ¿te acordás? En vivo, pero se lo dieron un mes. ¿Un mes nada más? Sí. ¿En serio? Ella no lo va a decir. No, no lo seguimos teniendo. Ella no lo va a decir. Pará, pará, pará. Vamos a poner claro sobre oscuro. ¿Qué pasó con el servicio de internet? Yo me enteré. No, no. Se cuentan las cosas buenas siempre. Ya tenemos internet de nuevo, pago por el municipio de Tandir, así que seguimos agradeciendo. Bien. La computadora que donó la universidad. Ah, muy bien. Y también un privado, así que bueno, hay que contar siempre lo lindo. Claro. Para seguir avanzando. No, pero yo para que después, viste, no aparezcan haciendo anuncios. Ay, sí, te damos la internet. Claro, claro, porque eso fue instantáneo, ¿no? Se comunicaron de la Secretaría y dijeron, vamos a comunicarnos con Catalina. Costó mucho, sí, costó mucho que también vaya a una empresa. Y bueno, sí, pero bueno. Ahora vamos a hacer un cerco perimetral. Queremos cerrar todo el predio para que no, porque pasan motos entre la cancha y el Zoom. No te puedo. Como si fuera una calle y hay nenes de 5 o 6 años haciendo hockey, van al baño y puede producir un accidente. Eso es lo más peligroso sobre todo, ¿no? Entonces, más que nada lo hacemos para cuidar a los chicos, contenerlos en el espacio. Y eso es lo que queríamos. La verdad que es una campaña muy silenciosa que empezamos hace unas semanas y ahora queremos meterle un poco más de ruido para poder lograrlo, ¿no? No, porque es un predio considerable. ¿Qué presupuesto manejan para el cerramiento? Claro, cada planchón sale 850 pesos. ¿Cuánto? Nosotros pedimos que si 3.850 pesos y si 3.200 personas donan 500 pesos, menos de un planchón, ¿no? Sí. 500 pesos. Y bueno, llegaríamos al término de la obra que en 60 días nos prometieron que, digamos, si nosotros podemos llegar al 40%, lo que pasa es que yo no me puedo comprometer, no nos podemos comprometer como institución, pagar la mitad, queremos pagar el total, obviamente, ¿no? Siempre fuimos muy justos en eso. Claro, obvio. Así que, bueno, sale la obra, sale más de un millón y medio. Un millón seiscientos mil pesos, ¿me da? Sí, exactamente. Bueno, mucho de este dinero ustedes a veces lo podían recaudar con eventos, deportivos, etcétera. También está esa imposibilidad. Claro, siempre hacíamos la correcaminata, bueno, con la ONG celíaco. La verdad que, sí, pero yo pienso que 500 pesos no es mucho si compartimos la obra, si compartimos de qué se trata de alimentar, qué es educación, que realmente tenemos 18 chicos universitarios que empiezan desde los cinco años y pueden continuar, ¿no? Y además, sí, debemos decir que Catalina nunca quiere ayuda política porque quiere que el predio no tenga ninguna identidad política, ¿no? Claro. En realidad, bueno, el municipio de Tandil, que es el Estado, en la semana pasada nos va a donar 50 mil pesos, pero bueno, es nuestro Estado, ¿no? Siempre uno quiere que acompañe el Estado. Claro, claro, la política que tiene no solo con Reinventar, sino con otras ONG, porque no solo, digamos, los ayuda a ustedes. Así que, bueno, y para, digamos, para llegar a esta cifra, ustedes han dispuesto algunas vías, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos un flyer, un CBU, que capaz que puede llegar a, lo podemos compartir, o a través del Facebook, de Reinventar Tandil, y ahí nosotros le hemos pasado un flyer con un CBU. Lo estamos mostrando en pantalla. Pero para la gente de la radio le decimos que ingresen en el Face Reinventar Tandil y ahí van a encontrar todos los datos. Claro, la cuenta es específica solamente para el cerco perimetral. Perdón, me tomo un mate. Sí, toma, toma, tranquila. Tranquila, tranquila. Estamos dialogando con Catalina Granel de Reinventar Tandil en esta campaña solidaria para la construcción del cerco perimetral. Exactamente. 500 pesos. Claro, la cuenta es específica solamente para la terminación de la obra, como hicimos el año pasado con la donación del ecógrafo hacia el hospital, donde abrimos una cuenta, es más, es la misma cuenta, cosa de que empiece en cero y termine en cero, digamos. Claro. Y bueno, y como un fin bien específico que sería, bueno, la contención, una pequeña obra para una gran contención, decimos nosotros, ¿no? La verdad que sí, no paramos porque los nenes se merecen eso y mucho más. Así que para cuidarlos queremos realizar el cerco que, bueno, que ya hay colaboraciones anónimas, ya 30 personas pusieron dinero. Ah, buenísima. Así que llegamos ya a 83.000 pesos. Así que... Claro, porque a ver, vamos a decir, Catalina hizo esta cuenta redonda, dijo, si 3.200 personas donan 500 pesos, pero a ver, ¿se puede donar menos o puede haber una alma caritativa? Que también sería, bueno, yo dono más, ¿no? Claro. Y después... Y agradezco sobre todo a ustedes que hacen esta difusión, ¿no? Cata, y... Porque si no fuera por ustedes... No, acá, ahí vamos a estar ayudando. Cata, ¿y la mano de obra está contemplada acá? Sí, 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 toda la obra, el total es 1.694.000, sí, con la mano de obra y todo. Y ya tenemos algunos llamados de, bueno, que dono, te digo, te dejo al costo el alambre, de otra empresa. Así que, bueno, está bueno porque la verdad también pensamos en el barrio, queremos cerrar con dos planchones y después todo alambre para que se vea la cancha, el paisaje y sientan que están incluidos, que estén adentro también, que pueden pasar. Exacto. Que pueden ir para el hockey como todo, ¿no? Claro, exacto. Y recordanos cuántos chicos están concurriendo a Reinventar Tandil, cuántos jóvenes. Casi 50, contando los chicos universitarios, 50. Y mixto, hay muchos pre-adolescentes que están ingresando a hockey. Qué buena. Así que estamos re contentos, sí, 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 porque hay muchos que no saben que es gratuito. Entonces, están ahí afuera y ¿cuántos salen? Son del barrio. Claro. No, no cobramos, les digo, entonces, bueno, ahí empiezan. Y también el apoyo escolar, el acompañamiento en la escuela, así que eso es muy importante, que van con su carpetita. Totalmente. Así que, bueno. Tener su lugar de pertenencia. Como un miniclub donde hacen, digamos, el deporte, se juntan con los amigos del barrio, también los ayudan con la escuela. Tal cual, y que si no sabes a dónde ir, en vez de estar por ahí pensando cosas raras, bueno, te juntás. Por ahí los chicos se llevan una pelota, aunque no tengan la clase, ¿no?, de hockey. Bueno, algo también les quiero anunciar. Sí, que al estado, al municipio le he pedido, estuve la semana pasada con Mario Ciballeri y con Marina Santos, y les pedí una cancha de fútbol al lado de la cancha de hockey. Porque también teníamos el problema de los ingresos a jugar al fútbol, ¿no? Claro. Nosotros la cuidamos mucho. Claro, y bueno, y ya esta semana me dijeron que ya avanzaron con el intendente y el director de Espacios Verdes que van a pensar en hacer la cancha de fútbol para el barrio, que la verdad que es necesaria porque todos quieren jugar al fútbol. Y sí, a todos los chicos les gusta jugar a la pelota, a las chicas también. Por supuesto. Así que es mejor que tenerlos entretenidos ahí, ¿no?, haciendo un deporte, haciendo, bueno, relacionándose, la verdad que es un ámbito ideal. Bueno, entonces vamos con la campaña, Cata. 500 pesos, 200, no importa cuánto, lo importante es. Claro, una fecha límite, a ver, ¿hasta cuándo? Una semana. Una semana. Ahí está. Ahora vamos la semana que viene, el primer día del mes. Dale, ahí está. Exactamente. Bueno, ¿cómo nos encuentran por Facebook? Porque por ahí alguien se quiere contactar directamente con ustedes. Bueno. A mi teléfono o Reinventar Tandil. Mi teléfono es 2494-489835. Bien. O si no, bueno, en el Facebook de Reinventar Tandil. Ahí está. Bien. Perfecto. Si no, puede. Sí. Es secretaria a ustedes. Ahí está. Y bueno. Y nos avisás, nos avisás, nos avisás y tenemos que darle manija a la campaña. Muchas gracias. Sí, la verdad que, bueno, Rodrigo Rotonda siempre dijo, sí, de una. Acompañamos, dijo, porque la verdad que es lindo que ustedes sigan acompañando. Es lindo. Por supuesto, por supuesto. Cata, te mandamos un beso enorme y, bueno, todo el mundo a colaborar porque hay que acercar a todos los que están en Reinventar, que son un montón, que por ahí no los tenemos a todos a las caras, pero sabemos que trabajan muchísimo. Sí, porque lo más difícil es salir en la tele. Vos ya estás canchera, Cata. Te mandamos un beso enorme, Cata. Gracias. Bueno, gracias. Buenas jornadas. Bueno, dialogamos con Cata Granel, Reinventar Tandil, en esta campaña solidaria, bueno, para acercar todo lo que es el predio porque la verdad que muchas motos ingresan. Claro, y es un peligro mayor, ¿no? La cancha, bueno, está un poquito alejada de esto que decía, los baños y por ahí los chicos van distraídos y, bueno, pasa alguien en moto que no estaría, no sería lo indicado tampoco que crucen por ahí, pero, bueno, para mayor seguridad, para que los padres también estén tranquilos. Dicen, bueno, me voy hasta el club porque le deben decir club, porque tiene funciones deportivas, básicamente. Ahora, yo digo, qué poquito el municipio, 50.000 pesos. Claro, bueno, lo que pasa es que, así, a ver, uno por ahí dice, para lo que es un arca municipal, lo que pasa es que hay muchísimas OLEG. Hay partidas, claro. Hay más de 120 OLEG acá en la ciudad, así que son muchas las ayudas, ¿no?, que hay que otorgar. Y esto, bueno, puede pasar. Por lo general, como bien decía, bueno, hay unas 30 personas que ya llamaron, hicieron su aporte, hay muchas empresas que saben de la importante tarea que realizan y que por ahí, bueno, una donación de 30, 50.000 pesos no es representativa. Pero cada uno, también podemos tener nuestro granito de arena, ¿eh?, y, bueno, ingresen al Facebook porque allí van a ver la cuenta, los números de teléfono, porque también, por ahí alguien dice, ay, no, prefiero no mandártelo al banco. Directamente, no sé, un interdepósito a través de la vía virtual. Con Cata, que nos dejó su celular, 2494-489835. Muy bien, impecable.